Música Así que este es el cuate del que tanto se habla, eh Te daría la mano, pero... La tengo llena de sangre Soy vegetariano Un americano gracioso Pero a nosotros los mexicanos no nos impresiona la charla Solo la acción Tengo que recuperar mi honor Así que tengo un trabajito para ti Mi encantadora Shoffer Angel te llevará a la granja Donde debes hacer pedazos al contenedor de fertilizante y destruir todo lo que puedas ¿Comprendes? Búscate ruedas hermanito, hay un buen trecho Donde debes hacer pedazos al contenedor de fertilizante y destruir todo lo que puedas ¡Picante! ¡Picante! ¡Gracias! Eh, cara cerdo, te mando al otro mundo. ¡Gracias! No puedes destruir de golpe la torre del fertilizante. Primero enviste o vuela los cuatro contenedores de acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!